Mi nombre es María Guadalupe Ruiz, soy egresada del Instituto Bíblico Palabra de Vida, de la Generación 2013, que ha sido una gran bendición en mi vida. Ha impactado completamente mi matrimonio, mi vida, mi forma de ser. Salgo a visitaciones, oro por enfermos, asisto al oncológico a orar por los enfermos. Yo te invito que si tú lo puedes realizar, hazlo. No pierdas esa oportunidad de tratar, de tener ese encuentro con Dios. Te va a impactar en tu vida y va a cambiar completamente. Amén. Mi nombre es Lidia Palacios Olivares, soy egresada del Instituto Bíblico Palabra de Vida, Generación 2000, y fue un privilegio el poder realizarlo. Tuve la oportunidad de tener a nuestros instructores, nuestros pastores, y de aprender de ellos, conocer del Espíritu Santo. Yo te invito para que tú participes y vengas a formar parte de esta nueva generación del Instituto Bíblico. Es especialmente para ti, fue creada y es diseñada por Dios para impactar tu vida. Así que ven y prepárate, porque Dios tiene cosas grandes y poderosas para tu vida. Te amamos y te esperamos aquí. Dios te bendiga. Mi nombre es Roxana Nava Ramírez, soy egresada del Instituto Bíblico Palabra de Vida, Generación 2011. Mi vida fue tremendamente transformada. Descubrí que mi propósito es estar con él, es conocerlo a él, es darlo a conocer. Hoy ministro en el grupo de alabanza de la iglesia y soy miembro del staff de la iglesia también. Y he descubierto que aún adorando o haciendo actividades sencillas en mi diario vivir, puedo estar con él, ese es mi llamado y lo estoy cumpliendo. Mi vida fue tremendamente transformada y te invito para que tú seas parte de este nuevo ciclo que inicia. Ven, invita a otros y permite que Dios transforme tu vida así como lo hizo con la mía. Te esperamos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jair Tenorio, graduado del Instituto Bíblico Palabra de Vida, por lo cual también te quiero invitar a este curso en este verano. Créeme, va a cambiar tu vida. Si estás buscando conocer más de Dios, saber más de Él, preparar tu vida, ahora sí que personal, para ser una mejor persona, te invito a que vengas a este Instituto Bíblico. Es solamente un mes intensivo, la verdad, te lo recomiendo. Y si quieres estar en el ministerio, aún te sirve mucho mejor, ¿sí? Te prepara, te capacita y te hace conocer más de Él. Así que te invito a esta sesión. Créeme, va a cambiar tu vida. Cambió la mía y creo que va a cambiar también la tuya. Hola, mi nombre es Nelly de la Garza y pertenezco a la generación 2013 del Instituto Bíblico Palabra de Vida. Al estar instruyéndome en este lugar, me pude dar cuenta que nuestra vida como cristiana es totalmente cambiada. Aprendes a dar, amar, a servir, pero tienes que hacerlo de la manera como a Dios le agrada. Por eso es necesario cada día estarnos preparando más y más. Ven, no te quedes sin instruirte. Te esperamos en el Instituto Bíblico Palabra de Vida. Hola, mi nombre es Marta Ophelia Arriaga. Soy egresada de la generación 2013 del Instituto Bíblico Palabra de Vida. Y estoy aquí para compartir contigo mi experiencia, para darte a conocer del amor de Dios. Ya que fui llena de su amor, fui llena del Espíritu Santo. Mi corazón fue tocado y mi mente fue renovada. Te invito para que seas tu parte del Instituto Bíblico, para que vengas y te prepares en el trabajo ministerial y seas lleno de la unción y de la gracia necesarias para que descubras el propósito de Dios sobre tu vida. Hola, mi nombre es Teofilo Yera Flores. Soy egresado del Instituto Bíblico de la generación 98-99. Mi experiencia en esta escuela es que cuando yo vine a este lugar, yo quería más de Dios. No sabía dónde ir, pero semana tras semana Dios nos estaba tratando. A veces era una palabra, a veces era un mover de Dios. A veces era solo la amistad de alguien que venía y te decía, ánimo, Dios está contigo. Yo te invito a que vengas a este lugar. Palabra de Vida es un buen lugar y este Instituto Bíblico es para ti. Si tú no tienes una dirección para tu vida, Dios puede dártela. Este lugar es el lugar para ti. Te estamos esperando. Dios te bendiga. Este es el mejor lugar. Hola, soy Mario Nava. Estoy aquí porque hoy quiero decirte que para mí fue una gran bendición haber cursado el Instituto Bíblico en esta congregación, Palabra de Vida. Estoy muy agradecido por lo que aprendí y sobre todo, para mí lo que impactó mi vida fue el hecho de saber cuál es mi identidad en Cristo Jesús. Lo que yo soy y lo que es Cristo en mí. Te invito, hermano, te invito para que tú participes de este instituto. No importa la edad, no le tengas miedo a los exámenes sobre todo. Es algo importante. Va a cambiar tu vida como lo hizo con la mía. Estoy seguro que será de grande bendición para ti. Soy egresado de la generación 2011 del Instituto Bíblico, Palabra de Vida. Te invito para que vengas a formar parte de una nueva generación. Una nueva generación de ministros para apoyar la obra de Dios. Tu vida va a cambiar. Tendrás una nueva visión del ministerio que quieres abarcar. Hoy es el tiempo para que vengas a prepararte y a servir. Ven, te estamos esperando. Buen día, Dios te bendiga. Mi nombre es Juan Antonio de la Rosa López. Soy egresado del Instituto Bíblico, Palabra de Vida, generación 2009. Estoy aquí para invitarte a que curses el instituto. Nosotros somos egresados, como te decía, de este instituto. Hemos vivido todas las cosas que Dios tenía para nosotros. Y lo único que necesitábamos era conocer este lugar. Queremos que tú vivas esa experiencia. Queremos que tú vengas y te llenes de todas esas cosas que Dios tiene para ti. Estamos seguros que no te arrepentirás. Gracias. Gracias.